Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Las canciones tan lindas de amor que escribí para ti pensando en ti Confieso que igual es que aquellas ya no escucharás Y ahora tú que me hiciste llorar tendrás que recordar Y fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, haz de la cuenta que para ti no soy aquel Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar de tanto esperar Pero no llores y siente por dentro lo que duele el amor Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí te acordarás Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, haz de la cuenta que para ti no soy aquel Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Oh, 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 oh